Vestida de garza blanca La brisa de la mañana trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo el día Y como no te traje nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance Muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance Hoy día de tu cumpleaños te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance Muchachita de mi vida Te dejo mi inspiración Te dejo mi inspiración esta noche hermosa Con arpa, cuatrimeraca La música de Venezuela ¡Que viva la música venezolana! ¡Que viva! ¡Que viva la cultura nacional! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Señor del barrio! ¿Cómo es posible olvidarte Como una pena tan honda Que me está robando el alma Si cuando uno más se quiere Si cuando uno más se quiere El destino lo separa ¿Cómo es posible olvidarte Como una pena tan honda Que me está robando el alma Si cuando uno más se quiere Si cuando uno más se quiere El destino lo separa ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y como no te traje nada más digno de belleza que regalarte mi amor, para que vivas tan viva en la sala del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración, te dejo mi inspiración. Gracias por ver el video.